señores yo le estoy haciendo este vídeo yo soy una persona yo vengo de eeuu yo conseguí una una visa y me fui para eeuu cuando yo me fui porque yo soy un campo miren señor y cuando yo me fui yo dejé a mi mujer aquí la dejé aquí en la casa la dejé con todo señores y lamentablemente me dejó esta casa destruida sabe la desbarató se llevó todo todo señores yo gasté mucho dinero pues yo le mandaba a ella mensual le mandaba mensual cinco mil dólares y ella me decía que sí que la casa está bien que todo estaba bien y yo le decía pero llámame por videollamada para ver las cosas y nunca 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 me quiso llamar siempre un cuento que había gente que había una cosa que los trabajadores no querían que salen cámaras y cosas señores yo llegué sabe yo llegué de eeuu y puse a estos muchachos a trabajar pero miren 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 como me dejó todo destruido me dejó toda la cosa aquí destruido yo puse este muchacho a trabajar para que me vayan arreglando para que me vayan arreglando estos señores porque esto de verdad a mí me costó mucho sacrificio me cortó mucho hola como tú estás quiero ahí bien señores me costó mucho sacrificio miren y ella mira 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 cómo me dejó yo he tenido que gastar mucho mucho dinero me dejó la construcción me dejó la construcción miren 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 señores miren 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 yo he tenido que gastar mucho dinero miren 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 cómo está miren 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 cómo ella me dejó todo va yo miren 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 ona no me dice nada ask miren ella dice nada o sea miren 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 la confianza la confianza este del peligro yo confío en ella yo lo voy a subir para acá mealsseñ para que la confianza este teh peligro sin 100 este inconsciente esta modulo людей este bigotpro wrestpues vamos Para yo arreglar y reparar esta casa, a mí me están cobrando casi lo que yo mandé para construirla. Miren, miren, estos son los cruces, miren, eso está roto. Miren, miren, eso yo tengo que cambiarlo, todo eso. Miren, no me dejó luz, no me dejó nada, se me llevó todo lo trato, todo, todo se lo llevó. Todo, miren, miren, miren cómo me dejó, miren cómo me dejó, miren, miren, miren. Miren, ¿ustedes creen que esto es justo, señor? ¿Ustedes creen que esto es justo? Entonces yo le doy todo a ella, yo le daba todo, todo, miren. Esta es otra habitación. O sea, ella no tenía forma, no tenía forma de hacer una cosa mía así, de verdad. No tenía forma de hacer una cosa así. Entonces, miren, 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 ella agarró y me debarató todo eso. Miren, 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 ustedes ven, ustedes ven cómo está todo esto, miren. Mira, me dejó todo destruido, miren. Eso es de que uno, miren, todo eso es hoyo, todo eso es hoyo. ¿Qué tienen esas puertas? Esas puertas me costaron a mí carísimas. Todo me lo dijo ella destruido, destruido, destruido. Se me llevó los trastes. Yo tenía, todo lo que yo tenía aquí, lo tenía de caoba. Todo lo que yo tenía aquí era caro, señores. Porque yo la había dejado, la dejé a ella aquí. Incluso le dije a ella, a su familia, para que estuvieran aquí y que todo, y que todo, me entienden, se portan bien. Miren, 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 miren. Ustedes creen que es justo, ¿eh? Entonces, entonces, ¿en quién uno puede confiar? Miren, miren, en quién uno puede confiar. ¿Entiendes? Eso me lo hizo la mujer que yo amaba. ¿Entiendes? Se me llevó todo. Entonces, yo llego de sorpresa, porque como ella no me habla, como ella no me coge llamadas, como ella no me coge nada, pues entonces yo trato de llegar de sorpresa. Y cuando llego de sorpresa, señores, me encuentro el sorprendido fui yo. El sorprendido fui yo, señores. Miren, esto yo lo tenía lleno de flores y de cosas. Entonces, miren, miren, señores. Esto es increíble. Esto es increíble. Miren, miren. Todo esto destruido, señores. Miren, aquí yo traía a mi familia y hacíamos una cosa, parrilladas, todo eso. Está destruido. Ahora tengo yo que gastar muchísimo dinero. Miren, 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 miren. Miren, ustedes creen que eso es justo. Ustedes creen que eso es justo, señores. Porque está bien. Si tú te vas, déjame mi casa bien. Déjame mi casa bien. No me la destruya así, porque así no, así no es la cosa. Miren, 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 miren. Es un local y miren donde ella me dejó todo abandonado. Pero lo lindo del caso es que yo la llamo, yo la llamaba a ella y le decía, fulana, y no, que los trabajadores no pueden. Entonces me gastó el dinero, me gastó todo y al final de la jornada me dejó en el aire. Entonces, señores, yo le estoy haciendo este video de verdad y yo sé que ella lo va a ver. Yo sé que ella lo va a ver. Usted me ayuda a compartirlo para que ella le dé vergüenza. Y yo voy a hacer otro video para yo decir cuál es el nombre de ella, porque ya yo me siento cansado. Es un abuelo.